Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tutorial número 15 del curso de AngularJS. En este tutorial veremos cómo modificar estilos. Estamos hablando de CSS, que es el lenguaje dedicado a administrar todo el aspecto visual del HTML. A pesar de que AngularJS es un framework enfocado específicamente a la parte lógica de una aplicación, también puede manipular el CSS y propiedades visuales de una aplicación. En este ejemplo práctico exploraremos las principales directivas y las formas de controlar con ellas las propiedades visuales de nuestras aplicaciones. Entonces vamos a empezar. Ya tengo listo lo que es mi archivo. Con toda la estructura básica que se necesita. También he agregado lo que es algunos estilos que vamos a utilizar en este ejemplo. También he inicializado lo que es la aplicación. En este caso lo estoy inicializando dentro de la etiqueta Body. También he creado un controlador, el cual lo estoy vinculando a esta etiqueta Div. Esto ya lo vimos en tutoriales anteriores. Bien, vamos a empezar entonces creando lo que es un Div dentro de nuestro controlador. Vamos a crear un Div. A este Div le vamos a asignar una clase. Vamos a asignar la clase Preguntas. Y dentro de este Div vamos a crear seis botones. A cada botón le vamos a asignar la directiva NGClick, que cuando nosotros hagamos clic en el botón nos va a permitir llamar a un método que estará dentro de nuestro controlador. En este caso vamos a colocar el nombre del método, que aún no existe, pero vamos a colocar ya el método. Por ejemplo, opción A. Recuerda utilizar siempre paréntesis al final del nombre. Lo mismo hacemos para B. Y vamos a hacer para todos los botones. Nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos seis botones. Vamos a añadir un HR para separar y que tenga una mejor vista. De esta manera. Ya tenemos entonces listos los botones. Y ahora nos falta crear los métodos para cada botón. Esto lo vamos a hacer dentro de nuestro controlador. Para crear los métodos vamos a utilizar siempre nuestro objeto Scope. Damos en punto y a continuación el nombre del método. En este caso tenemos el método opción A. Que va a ser igual a una función anónima. Lo mismo hacemos para la opción B. Y también para el resto de métodos. Nos quedaría de la siguiente manera. Ya todos los métodos creados. Y que cada uno será llamado cuando se haga clic en uno de los botones. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar o aplicar un estilo a un elemento específico. Para esto tenemos que utilizar la directiva ngStyle de AngularJS. Esta directiva permite inyectar estilos a un determinado elemento HTML. A una etiqueta HTML. En este caso vamos a cambiar el estilo de este div cuya clase es preguntas. Entonces vamos a aplicar la directiva ngStyle. le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, estilos Angular. Con esto ya lo tenemos asignado. Y ahora vamos a ir al método cambiar estilo. Vamos a ubicarnos aquí. Cambiar estilo. Dentro de esto vamos a llamar siempre a nuestro objeto Scope. Y a continuación el nombre que pusimos en la directiva ngStyle. Esto va a ser igual a un objeto. Dentro de este objeto tenemos que utilizar si o si la sintaxis JSON. Clave valor. Entonces vamos a colocar por ejemplo un ancho. Y un alto de 200 píxeles. Además le vamos a dar un border radius. Ok. Entonces cuando el usuario haga clic en el botón cambiar estilo. Este a su vez llamará al método cambiar estilo. Dentro de cambiar estilo se llama al objeto Scope. Y este le asignará los siguientes estilos al elemento que tiene el nombre de estilos Angular. Entonces con esto ya está. Si lo probamos vamos a guardar todo. Y vamos a ir a nuestro servidor. Ingresamos a nuestro archivo. Y acá ya tenemos los botones. Y vemos que está iniciando con un estilo por defecto. Este estilo es básicamente el que dice preguntas. Que hace referencia a estos estilos. Pero ahora si hacemos clic en el botón cambiar estilo. Vemos que la apariencia de la caja cambia. Si bien el fondo se mantiene. Vemos que es mucho más grande. Y vemos que también tiene los bordes redondeados. De esta manera estamos inyectando los estilos a través de AngularJS. Utilizando la directiva ngStyle. Pero AngularJS no está limitado simplemente a insertar estilos. También puede aplicar un estilo ya existente. Si vemos acá en la parte de arriba. En estilos. Tenemos un estilo que dice segundo estilo. El cual tiene un color azul de fondo. Lo vamos a hacer dentro del mismo div. Para esto tenemos que utilizar otra directiva. Que es ngClass. Esta directiva permite añadir una clase. A un determinado elemento HTML. Le vamos a colocar un nombre. Vamos a copiar el nombre. Para poder llamarlo directamente. Y vamos a aplicar al método cambiar clase. Entonces buscamos cambiar clase. Y acá tenemos que utilizar siempre nuestro objeto scope. Punto. Y a continuación el nombre que le pusimos. Clases Angular. Que va a ser igual al nombre de la clase que queremos aplicar a este elemento. Que tenemos, como dijimos, segundo estilo. Colocamos esto acá. Y cuando hagamos clic en el botón cambiar clase. Se llamará a este método. Y a su vez este método va a aplicar la clase segundo estilo. A la directiva ngClass. Cuyo nombre es clase Angular. Si guardamos y actualizamos. Vamos a ver que el fondo cambia a un color azul. Según está indicado en esta clase. De esta forma entonces también podemos aplicarle una clase. Por ejemplo, ¿en qué puede ser útil esto? Puede ser útil en, imaginemos, un escenario donde tenemos un formulario. Y supongamos que el usuario no llena un determinado campo de texto. Y quiere enviar la información. Entonces, nuestra aplicación va a detectar que ese campo está vacío. Y vamos a aplicarle un estilo. Por ejemplo, un color rojo. Indicando que el campo está vacío o es incorrecto. Entonces, de esa manera podemos darle, por ejemplo, ese uso. Utilizando la directiva ngClass a ese elemento en concreto. Bien amigos, hasta acá llegamos en este tutorial. En el siguiente tutorial seguimos con este ejemplo. Y vamos a ver un poco de imágenes.